¡Suscríbete al canal! 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 Tu me enseñaste a compartir, mi vida entera te ofrecí, tanta ternura te entregué, solo tu olvido recibí. Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar también olvidar, no existe el tiempo para borrar, y en su amor todo se dirá. No quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo a amar. No quiero olvidar. Me vi perdido, sin saber, que yo moría sin querer. Ya no confiaba dentro de él, porque perdí a la que amé. A ver, ayúdame, fúmese. Ese es el coro y lavalleño, mi vida. Tanta ternura, tanta ternura, así se canta. Ay, te ofrezco. Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar también olvidar. No existe el tiempo para borrar, y en su amor todo se mirará. Sin olvidar, sin olvidar, no puedo más, no vuelvo a amar. Sin olvidar, sin olvidar. Sin olvidar, sin olvidar. Porque hace un rato comentábamos, toda esta pandemia ha sido como una lotería, como una ruleta, al que le tocaba, le tocaba, etcétera. Por eso, aprovechemos cada minuto para poder estrecharnos en un abrazo, disfrutar de la compañía. Esto que dice, ¿cómo es la vida tan cruel que nos hace? Un año pasa feliz y otro nos destroza el corazón. Así es la vida. Pero mientras estemos todavía en dos pies, vivamos como si cada día fuera el último. ¡Dice! ¡A ver las palmitas, vamos! Como las hojas que se lleva el viento, la vida así se nos va. La primavera pasó fugaz, dejándonos tristes a robar. A veces somos la felicidad y otras juguetes de amor. Es el destino nos quiso juntar, así es la ruleta de amor. Paso mi vida jugando al hacer, por si mi si no cambio, para perder o para ganar es la ruleta de amor. Como es la vida tan cruel, que nos hace vivir de ilusión. Un año pasa feliz y otro nos destroza el corazón. Como es la vida tan cruel, que nos hace vivir de ilusión. Un año pasa feliz y otro nos destroza el corazón. Dos y dos,進 y otro nos destroza el corazón. Paso mi vida jugando al azar Por si ni si no cambio, para perder o para ganar Es la ruleta de amor Paso mi vida jugando al azar Por si ni si no cambio, para perder o para ganar Es la ruleta de amor Como es la vida tan cruel que nos hace vivir de ilusión Un año pasa feliz y otro nos destroza el corazón Como es la vida tan cruel que nos hace vivir de ilusión Un año pasa feliz y otro nos destroza el corazón Este pobre corazón Un año pasa feliz y otro nos destroza el corazón Un año pasa feliz y otro nos destroza el corazón Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Milita Milita Paloma del alma mía Milita Paloma del alma mía Paloma del alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Solo yo disfrutaría Solo yo disfrutaría Milita Milita Paloma del alma mía Milita Paloma del alma mía Milita A ver la palma si no vayan ¡Gracias! Haciendo caso a tus promesas se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos de aquellos bellos momentos Militar... Paloma de la Navidad... Militar... Paloma de la Navidad... ¡A ver, ayúdame! No había podi... ¡Fuerte! ¡Qué coro más bello! No había podi... Y... Creí ser tu amor perdido cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido cuando no estabas conmigo Militar... Paloma de la Navidad... Militar... Paloma de la Navidad... Militar... Paloma de la Navidad... Una vez más quiero agradecer a la familia Durán, pero aquí tengo a mi diestra a la señora Estela Durán. Fuerte el aplauso por favor, gracias Estelita por hacernos y extendernos esta invitación que creo que queda en la memoria y en memoria de Saúl. Era el deseo más grande de Saúl que un día estemos cantando acá, en este lugar para su pueblo y es por eso que estamos con todo el corazón, con las canciones sentidas, llenas de amor, de recuerdo y de vida. Dice así. Ay, me duele el alma, si te vas de mí mi corazón se desgarrará. Es por eso que te pido no me hagas padecer. Tú eres mi cielo, eres la inquietud que se adueñó de mi vida. Cuántas noches no he sufrido pensando en tu querer. Ayúdame. Perfuman el alma, aunque me miran tus ojos, amorcito de mi vida, tú eres mi corazón. Se va la segunda. Ayúdame. 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 Así. Ayúdame. 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 Vamos con estos guaiñitos hermosos que dicen... Ayúdame. 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 abierto de par en par, dueña y absoluta dueña, nadie ocupa tu lugar. Dueña y absoluta dueña, nadie ocupa tu lugar. Dijiste que me querías, mientras perdure la vida, no ha pasado dos, tres días, te reviras y me olvidas. No ha pasado dos, tres días, te reviras y me olvidas. Con alegría, con alegría y lavalleño. Si llora, llora corazón, no lloras por majabrero. Si a vos te han pagado mal, a mí me han pagado primero. Abierto mi corazón, abierto de par en par, dueña y absoluta dueña, nadie ocupa tu lugar. Dueña y absoluta dueña, nadie ocupa tu lugar. Unito más, unito más, lo vi. Acaso, para qué me quieras. Me puse puñal en el pecho. A ver, ¿qué dice? Para qué me quiero, me puse puñal en el pecho. ¿Qué te costaba decirme? Ay, mi amor, yo ya no te quiero. ¿Qué te costaba decirme? Ay, mi amor, yo ya no te quiero. Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí. Y mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí. Llorarán gotas de sangre, por el amor que hemos tenido. Llorarán gotas de sangre, por el amor que hemos tenido. ¡Ay, mi amor, yo ya no te quiero. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscarme. No quiero arrepentimiento cuando tú vengas a buscarme. Y al destino habrá trazado tu vida lejos de la mía. Y al destino habrá trazado tu vida lejos de la mía. ¿Acaso para que me quieras me puse puñal en el pecho? A ver, ustedes, ¿acaso? ¡Ay, mi amor, yo ya no te quiero! ¡Fuerte! ¿Qué te costaba decirme? Ay, Churillo, yo ya no te quiero. ¿Qué te costaba decirme? Ay, mi amor, yo ya no te quiero. ¡Vámonos! Me he resinado a olvidarte, me he resinado a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe Me he resinado a olvidarte, me he resinado a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Alegría y lavalleño! ¡Ay, ay! ¡Alegría y lavalleño! A Dios le pido tu buena suerte, sigue tu rumbo por donde tú quieras Entre tú y yo todo ha terminado Sin maldecir, ni guardar en todo, a Dios le pido tu buena suerte Sigue tu rumbo por donde tú quieras, entre tú y yo todo ha terminado ¡Ay, ay! ¡Alegría y lavalleño! Gracias por ver el video. Que lindo que bailaron, he visto gallardos, achachis, reyes morenos, hermosas, figuritas, Cholitas. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Si la encuentro en Ilavaya, me la llevaré a Oruro, a mi chocita de paja, rinconcito del amor. Si la encuentro en Ilavaya, me la llevaré a Oruro, a mi chocita de paja, rinconcito del amor. Soy un hombre solitario que camina que camina por el mundo en busca de un gran amor. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Y si la encuentro en Ilavaya, me la llevaré a Oruro, a mi chocita de paja, rinconcito del amor. Y si la encuentro mañana, me la llevaré a Oruro, a mi chocita de paja, rinconcito del amor. Y si la encuentro en el mundo en busca de un gran amor. Y si la encuentro en el mundo en busca de un gran amor. Y si la encuentro en el mundo en busca de un gran amor. 25 años negra, voy caminando en busca de tu amor 25 años negra, voy caminando en busca de tu amor Como el aire puro de mi orudo, como el agua dulce del niñimani Como el aire puro de mi orudo, como el agua dulce del niñimani Como el aire puro de mi orudo, como el aire puro de mi orudo, como el aire puro de mi orudo Y la valla con amor Cholita no sal de niñita, no llore Este more se va para volver Cholita y la vallenita, no llore Este more no se va para volver Recuerda siempre este corazón Que te quiere, que te ama, que te adora, que te añora, que se muere Por volver a ir a la valla Recuerda siempre este corazón Que te quiere, que te ama, que te adora, que te añora, que se muere Por volver a ir a la valla Cholita en sal de niñita, mi dueña Estoy volviendo Buscando tus besos Y amo y pasando lloras corral Para amarte, para darte mi cariño Y demostrarte que me quedo Por ti en alzaldo Y amo y pasando lloras corral Para amarte, para darte mi cariño Y demostrarte que me quedo Por ti en alzaldo Y la valla Con valor Cholita en sal de niñita, no llore Este more no se va para volver Cholita en sal de niñita, no llore Este more no se va para volver Recuerda siempre este corazón Que te quiere, que te ama, que te adora, que te añora, que se muere Por volver a ir a la valla Recuerda siempre este corazón Que te quiere, que te ama, que te adora, que te añora, que se muere Por ti en alzaldo Bueno ¡Sí señor! Que lindo que bailaron Hay una canción que queremos dedicar a quienes han solicitado Por ejemplo ¡Suscríbete a los tieпа! ¡Suscríbete a los tiempos! ¡Suscríbete a los tiempos! Amor, amor Amor, amor ¿Qué te está pasando? Amor, amor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué acabar años de ternura? De comprensión, cariños y de besos ¿Por qué matarme de esta manera? Sabiendo que eres el aire que respiró Ay, amor Perdona mis ofensas Perdona mis palabras duras, amor Salvemos lo nuestro ¿Por qué matarme de esta manera? 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 Amor, amor, quiero proponerte Nuevas vivencias, nueva luna de miel Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Tú eres mi luz, tú eres mi alegría Eres mi fe, mi único consuelo Amor, amor, que triunfe lo nuestro Con nuevas vivencias, nueva luna de miel ¡Ey! ¡Qué lindo! ¿Cuántas parejas se han reconciliado esta noche? De mi, tú noche, tú noche, papá, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Eh, saca por él! ¿A qué volviste, mujer, si todo ya está perdido? ¿A qué volviste a buscar, amor, que por ti no siento? Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La por de mi corazón se marchitó y no te quiero ya ¿A qué volviste, mujer, si todo ya está perdido? ¿A qué volviste a buscar, amor, que por ti no siento? Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La por de mi corazón se marchitó y no te quiero ya ¡Qué bonito baila, mi lavalleña! ¡Qué sorrido! Corría el mes de febrero cuando la negra me abandonó Corría el mes de febrero cuando la negra me abandonó Buscándola de que el pueblo quise encontrar rara aquí en la paz Buscándola de que el pueblo quise encontrar rara aquí en la paz Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer Pensando que eso se encantó en otros brazos de cocaer Así llegué a la baile, así llegué a la baile para encontrarla en el carnaval ¿Qué pasa? Feliz bailar pa' mi negra Junto a los ambos caporales Feliz bailar pa' mi negra Junto a los ambos caporales Ahora sé por qué me dejó No por qué le faltó mi amor La negrita quería bailar Con los ambos caporales Ahora sé por qué me dejó No por qué le faltó mi amor Ahora bailo junto a mi negra Somos salvos de corazón ¡Vámonos! 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 Gracias a la familia Durán Contentísimos de haber traído nuestro canto Humilde Pero todo nuestro corazón y cariño A ver si se acuerdan de esta Esa guitarra que llora En estos cerros hermosos De este valle precioso Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Tú fuiste mi adoración Mi único anhelo Hoy que te alejas de mí Será muy triste Más tarde como olvidar Nuestro cariño ¡Ajú! ¡Ajú! Cuando te conocí Me prometiste Curaste quererme siempre Eternamente No comprendo la razón De tu abandono De tu abandono Que sepa querer y amar Que sepa querer y amar Sin condiciones Que sepa querer y amar Que sepa querer y amar Muchas gracias Muchas gracias Cinevaya ¡Ajú! 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 Muy buenas noches Muy buenas noches Buenos días Sigue la fiesta Muchas gracias Permiso ¡Ajú! 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 Espera Sigue la fiesta Desde un tiempo estaba arte sin que lo sepas Mi mente ya no piensa si no es en ti Caminamos tú y yo en un bosque diferente Y tratar de encontrarte sería el fin Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es creer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos Y tú no estás, y tú no estás Secreto amor ¡Polva, vamos! Música Muchas veces he visto tus ojos limpios Y he sentido el deseo de amar tu piel Eres mi amor secreto, mi amor furtivo Y de amarte en silencio en mi soledad ¡Ayúdenme! Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es creer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás ¡Secreto amor! Muchas gracias y la vaya ¡Ey!